Hola, ¿cómo están todos? Soy Vera de Mechane, seguimos en Camboya, en Camboya. Y bueno, acabamos de hacer, es la primera parada que hacemos desde la capital y que nos dirigimos a Angkor Wat. Les quiero mostrar un poco de lo que es la comida en Camboya. Imagino que como son seis horas de viaje y el autobús va a seguir haciendo paradas, yo creo que vamos a ver también distintos tipos de comidas. Les muestro un poquito. Hay algo súper desagradable para mí en particular, ¿no? Solo de verlo me dio como que me duele el estómago. Pero bueno, vamos a ver, les voy a mostrar. Hasta así todo normal, ¿no? Bueno, normal, hay snacks, pero ya un poquito para allá. Son arañas. Arañas, insecticuladas. ¡Tamarindo! Al parecer es tamarindo. ¿Tamarindo? Tamarindo. ¿Tamarindo te da? Yo creo que es tamarindo. ¿Tamarindo? Ajá. Hola. Les estoy enseñando como es la comida, al parecer. ¿Qué te parece? Es la primera. Sí, de araña. ¿Qué? ¿Quieres comer, Vera? No, no quiero. Ah. No, no quiero. Voy a mostrar un poquito más allá. Aquí hay pan. Hay otra. Pan, café, cacahuates. ¿Grande? ¿Qué quieres hacer? ¿Eh? Creo que él va a preguntarle a alguien. ¿Cómo hay que la enseñe? ¿Verdad? Dame corazón. Uf. Ahora te doy. Ella compró araña. Ella compró araña. ¿Cómo es posible? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes? No quiero tener gente. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Estás? Mira a alguien. Empiega, un poco más. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿En serio? ¡Si, en serio! No quiero hacer. Dando, no quiero hacer. ¡¿Por qué? ¿Por qué pero lo hago loco? No quiero hacer. Gracias por ver el video.